muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos nuevamente a mi canal y si sé que lo tengo super abandonado que no subo nada últimamente y es porque os he comentado muchas veces ahora mismo no dispongo del mismo tiempo que tenía antes para crear cosas vídeos o subir cosas aquí al canal de lo que sea entonces voy a comentaros varias cosas cosas que voy a dejar de subir al canal durante bastante tiempo cosas que quiero retomar y cosas que quiero traer nuevas entonces vamos a ir un poco por partes lo primero que quiero comentaros es el tema de los mods tanto de Dragon Basin Over 2 como de Saint Seiya se van a quedar aparcados Saint Seiya ya lo tenía aparcado porque no me daba tiempo a dedicarle tiempo a Dragon Basin Over 2 y a Saint Seiya pues a Dragon Basin Over 2 le va a tocar su turno de quedarse un poquito estancado y quedarse ahí un poquito en otro en otro plano vale es cierto que me quedan algunos mods que bueno iré terminando poco a poco voy a contar tiempo y a mi ritmo para no ir olvidando cosas pero no le voy a dar el mismo énfasis ni el mismo enfoque que le estaba dando hasta ahora sí es cierto que voy a seguir ayudando a todos con el tema de las dudas que tengáis con los mods, las cosas que os preguntáis en facebook, twitter, youtube vale eso no va a cambiar yo voy a seguir ayudándose en los mods, en las dudas que tengáis sobre los tutoriales que he subido etcétera etcétera, en soldi en soul, en Saint Seiya también intentaré ayudaros a lo que me preguntáis muchas veces ya sabéis que intento ayudaros en la medida de lo posible dentro de lo que aún me acuerdo de de cómo se hacían las cosas porque hace tanto tiempo que no lo toco que ya no lo toco pero bueno, intentaré ayudaros a todos, yo no voy a dejar ese tema de los tutoriales para ayudaros con el contenido que vosotros queréis crear y así podáis crear el contenido que estéis creando que hay muchos pero con barbaridades de cosas que son impresionantes entonces dicho esto el otro tema es que es lo que quiero retomar bueno el canal principalmente cuando se creó, se creó para el tema de gameplays yo al principio pues tenía unos vídeos, no sé si eran 10 o 12 vídeos o algo de eso no sé si alguno del Battlefield 2, otros de no me acuerdo que delinear, no sé, ni me acuerdo ya el caso es que cuando yo empecé con el tema de Dragon Ball Xenoverse 1 con los mods y el partner tuve que borrar un montón de vídeos por temas de copyright, de tal y historias entonces pues todas esas cosas se perdieron y me gustaría volver a retomarlas volver a subir ese contenido, no ese que borré pero volver a subir el tema de gameplays que como bien dice en el tutorial, el banner de mi canal, el canal es para gameplays y mods entonces es eso que voy a seguir subiendo contenido, en este caso resubiendo retomando contenido que no había abandonado que era el tema de gameplays en este caso quiero, quiero intentar subir, o mi idea lo primero que quiero subir es Dragon Ball Z Kakarot que tengo muchas muchas ganas de subirlo, estoy viendo muchos gameplays y muchas cosas en Twitch si me estoy volviendo loco, que por cierto hablando de Twitch, estáis invitados todos a hacerme una visita, tenéis los enlaces de mis redes sociales y de Twitch en la descripción y podéis pasar cuando queráis, podemos hablar de lo que queráis, de los mods, de los tutoriales os puedo ayudar desde ahí a las consultas que tengáis en cualquier momento si estoy streameando pues ya veis el stream del juego que estoy haciendo y comentáis, me ayudáis o lo que sea, de acuerdo, pero que sepáis que yo ahora mismo el tema de los juegos, los estoy llevando gameplays y tal, lo estoy llevando más por Twitch porque me parece mucho más cómodo, y es cierto que es donde ahora mismo pues les estoy dedicando un poquito más de tiempo, porque me parece muy práctico el estar en Twitch, entre comillas un poco más que Youtube pero no quiero dejar Youtube, quiero seguir haciendo compañía y trayendo más cosas entonces, lo dicho, voy a retomar el tema de los gameplays no sé cuándo subiré ni cada cuánto, sino bueno, de forma aleatoria iré subiendo, pues si hay un juego que me gusta jugaré y lo iré subiendo aquí como es el juego de Dragon Ball Z que os acabo de decir y otra cosa nueva que quiero traer al canal, que espero, espero que sea bien recibida, vale que también tiene parte de ver con el tema de los mods, porque es algo que tú modificas en el juego algo que tú añades de forma extra, vale, y es contenido adicional que tú le das a los jugadores de una forma un poco extraoficial, o sea que no bien en el juego, pero tú la añades para que otros la disfruten, no? que es el tema de los mapas de Fortnite, vale, sé que a muchos que igual les choca porque cuando subí el vídeo del tema de que se me podía apoyar mucha gente me preguntaba, oye cómo te puedo apoyar, no sé qué, no sé cuánto, cómo puedo a mí el tema de las donaciones pues nunca me ha terminado de... yo sé que es un poco forzado a algunas personas, pero bueno, yo no voy a pedir nunca donaciones a nadie pero si es cierto que, oye, si estoy jugando un juego en el que os dan una moneda o pueden dar una moneda gratis y esa moneda la podéis invertir y apoyáis a alguien, oye, es algo que está bien, no? que se puede hacer, no? entonces, pues bueno, la idea es que quiero traer todo el contenido que estoy creando que estoy mostrando en Twitch, sí en Twitch, pero es verdad que estoy subiendo cosas ahí, en Twitter y en Instagram sobre los mapas que estoy creando de Fortnite, pues también traerlo aquí, no sé si lo voy a traer en plan mostrando simplemente el mapa, con un pillo corto, mostrando cómo es el mapa, qué tiene, tal, todo eso o si me reúno con algún grupo de gente o algo, grabar una partida en el mapa y publicar aquí un poco la partida para que veáis un poco cómo es el mapa, cómo se juega, qué puntos clave estructuras o cosas que me hayan costado y me hayan quedado chulas para que las veáis y tal entonces, no sé todavía cómo lo voy a plantear, pero quiero traer, pues ahora mismo creo que son 4 o 5 mapas los que tengo hechos, son los primeros que traeré en el canal, que seguramente en las imágenes de los juegos que estáis viendo ahora, durante el vídeo, salga algún mapa, entonces básicamente es eso, quiero traer ese contenido aquí y que vosotros lo podáis disfrutar, me deis vuestra opinión, que os gusta, que no os gusta y yo poder mejorar y modificar cosas e incluso hacer mapas de una forma un poco que os gusta a vosotros así que bueno, lo dicho, eso es todo lo que quiero traer al canal, eso es todo lo que quería comentaros y espero que os guste y que lo aceptéis todo y se bien recibido así que nada chicos, un placer volver a hablar con vosotros y nos vemos, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!